Hola, hola mis amores, aquí les habla Nailene de Nintaro para hacerles una lectura colectiva, no tiene ningún tema específico. Usualmente mis lecturas son basadas en amor, pero vamos a ver qué sale. No tiene fecha específica tampoco cuando llegue a ti, ha llegado cuando tiene que llegar. Ese mensaje lo tenías que escuchar en el momento que estés escuchando la lectura. Esos amores bellos que llevan tiempo apoyando a este canal, los quiero muchísimo. Muchas gracias por su apoyo y los que son nuevos acá, bienvenidos. Les recuerdo que es importante suscribirse, habilitar la campanita de notificaciones y si me están mirando desde otra red o plataforma social, pues tienes que seguirme, dame un like, un me gusta o lo que sea. Y me encanta leer sus comentarios, así que déjenme saber, pónganme por allí de dónde me escriben y qué les ha parecido la lectura. Mira, aquí yo te veo que tú vas a estar en un periodo donde vas a estar poniéndole límites a las personas que te rodean, pero sobre todo a una persona específica que tú sientes que has obtenido algún tipo de sabiduría. Es como que estás viendo las cosas desde una perspectiva diferente. Que hay algo aquí que te estás haciendo ver las cosas con sabiduría. Te veo que tú vas a estar enfrentando esta situación con mucho coraje, con mucha valentía. A lo mejor al principio o antes tú temías ponerle límites a estas personas o a esta persona específica. Tal vez tenía miedo a perderle, tenía miedo a su reacción. Pero yo veo que tú ahora vas a estar en un nivel donde realmente estás teniendo como el coraje, ¿ok? Porque como que tienes claro aquí qué es lo que realmente tú quieres, ¿ok? Qué es lo que realmente te hace feliz y vas a estar en esta energía o por lo menos esta persona o estas personas te están percibiendo a ti de esta manera. A lo mejor tú ni siquiera te das cuenta de lo que estás haciendo diferente, pero veo que te estás protegiendo. Pero te estás protegiendo desde el amor. Porque si te fijas, ese escudo ahí tiene un corazón. O sea, te estás protegiendo desde el amor. No es que estás como que siendo hostil, no estás ofendiendo, no estás humillando, no estás hablándole mal. Simplemente desde el amor, pero sobre todo desde tu amor propio, desde tu valor propio. Estás entendiendo lo que realmente te hace más daño que felicidad, que te da felicidad y estás como poniendo límites. Ya no estás como aceptando lo que a lo mejor aceptabas antes, no estás reaccionando como reaccionabas antes. Para alguno de ustedes tal vez incluso estén bloqueando aquí, no bloqueando tal vez la comunicación. Puede que sí, puede que no, pero simplemente es como que ya no estás poniendo el mismo esfuerzo. Si antes a lo mejor hablabas de más, explicabas, intentabas, ya no. Y estás como diciendo no. Porque también tienes como guía divina aquí. Tus guías te están dando la sabiduría que necesitas. Ya como que estás viendo las cosas. Para alguno de ustedes habían sentimientos secretos. O era una relación que era en secreto. Tal vez se veían en la noche. También aquí puede ver alguien que está soñando con la otra persona. Pero aún así, yo creo que energéticamente también tú le estás como cortando la energía a esta persona. Como que le estás reenfocando en algo más. A lo mejor algo que estás haciendo por ti. O sea, hay algo que estás haciendo diferente que tiene que ver con límites. Y siento que a esta persona realmente no le está gustando mucho esos límites. O tal vez se está sintiendo de alguna manera. Tal vez se está sintiendo mal, triste. Mira, lo que pasa es que tú has estado aquí por un proceso de crecimiento espiritual, de madurez espiritual. Pero fíjate que en esta carta hay dos personas subiendo hacia esa madurez espiritual. De cierta manera, yo creo que tu persona especial, si es que estamos hablando aquí de una persona especial, aunque yo te veo haciendo esto con múltiples personas en tu vida, pero aquí me sale la energía de una persona específicamente. ¿Qué es tu persona especial? Que siento que a lo mejor ambos ustedes están en este momento, en este mismo proceso. Tal vez esta persona también está aprendiendo a poner límites en su vida. ¿Ok? Tal vez esta persona no tenía, como que ustedes estaban en diferentes páginas, a diferentes niveles espiritual. Y a lo mejor tú decidiste, bueno, te voy a poner límites. Pero yo veo aquí dos personas que están caminando, están avanzando por ese camino espiritual. Están teniendo un despertar de conciencia. Y de cierta manera, indirecta o directamente, tú estás ayudando a esta persona en ese camino. Pero es un camino largo, difícil. ¿Ok? Y esta persona está entendiendo que tú le das esa fuerza, le das esa madurez, que le das esa guía. Pero también tú has entendido que para eso también tienes que poner ciertos límites. Porque hay veces cuando estamos 100% allí para una persona, no le estamos ayudando realmente. ¿Ok? Aquí yo siento que aquí ustedes pueden que estén en dos mundos diferentes, en dos caminos diferentes. Puede haber diferencia a lo mejor cultural. Hay una diferencia ahí porque fíjate que son dos caminos diferentes, pero a la vez están avanzando juntos. Y ves como aquí están cambiando los colores. Aquí me está hablando de que hay alguien aquí que está entendiendo mucho, está alineando sus chakras y me vuelve a salir la luna que me habla de sentimientos ocultos. Me habla de que tal vez hay una relación oculta, pero sobre todo alguien que tal vez está pasando por este crecimiento espiritual ocultamente. O sea, una persona que realmente a lo mejor las personas que les rodean no están dándose cuenta de esto. Yo siento también que tú estás en un periodo donde ya no te estás permitiendo aceptar las mismas cosas o situaciones que aceptabas antes, donde te estás sintiendo un poco más fuerte, donde incluso tal vez estás conectando con tus guías, con la fuente directamente, con tu interior. Y tal vez no te estés dando cuenta de esto. Tal vez lo estés haciendo sin darte cuenta. Y tu persona especial está en lo mismo. Mira, aprendiendo el autorrespeto, el amor propio. Yo creo que aquí tú pusiste el límite, estás perdiendo límites porque estás en una energía donde te estás entendiendo. Esto es lo que yo merezco. Te estás dejando guiar. Mira. Y me sigue saliendo la luna. Ok. Te estás dejando guiar. Estás hacia un camino. Mira tú, mira. Los guías acá. Y yo creo que a lo mejor tú estás haciendo esto. Me parece que la mayoría, o sea, me parece que tú lo estás haciendo conscientemente. O sea, que ya entiendes cuál es el camino o estás llegando allí. Estás llegando, estás aprendiendo a seguir las señales, a entender el camino. Pero también siento que tu persona especial está ahora en este proceso donde está entendiendo esto también. Esto puede ser también una persona que también tenía que aprender su amor propio, respetarse. Tal vez ante una persona que le permitía ciertas cosas a las personas, que se metía en relaciones tóxicas donde realmente no le valoraban, donde le humillaban, donde no respetaban sus límites. Y esta persona también está aprendiendo esto. Y yo siento que esto es algo que tú también ha hecho. O sea, como que ambos están en eso. Están aprendiendo. Mira, están a punto de entrar ahí. Mira, ella está entrando del lado de allá. Están a punto de entrar a un mundo nuevo, a un mundo de transformación, a un mundo maravilloso donde ambos entienden su amor propio y están preparándose para amar intensamente, honestamente, verdaderamente, donde también están entendiendo a valorarse. Ok, están entrando aquí. Pero esto es algo que ha costado trabajo, ha costado tiempo. Ok, ha sido un proceso difícil, un proceso duro, sobre todo para uno de los dos. A ver, una más. Mira, aquí alguien está logrando encontrar su paz interna. Mira cómo ella está escribiendo ahí en un diario. Definitivamente hay alguien que está trabajando aquí en una transformación. Mira, dice tú eres suficiente. Ahí dice tú eres suficiente. Aquí hay alguien que está teniendo un despertar de conciencia, que está entendiendo que todos somos uno, que está entendiendo, está teniendo un salto cuántico. Ok, que está sanando heridas de la infancia, que está aprendiendo a estar solo, sola, a ser feliz consigo mismo. Puede ser que alguien que esté también escribiendo un journal, o sea, esté trabajando en su amor propio, haciendo afirmaciones. Y si no, pues te los están recomendando. Aquí yo veo a alguien que está entendiendo, uno está teniendo un nivel de conciencia más elevado, más avanzado. Están entrando a un mundo diferente, alejándose de las situaciones que antes no habían límites, teniendo una madurez espiritual, aprendiendo el amor propio, el autorrespeto. Y si tú a tu persona especial le pusiste aquí límites, ok, porque sentías que era lo que te iba a llevar a tu paz. Esto le está ayudando a esta persona también a avanzar. Como esta persona está entendiendo que si antes tú le permitías ciertas cosas, pues ya no más. Sí, aquí hay algo que tiene que ver mucho con la intuición, ok, con conectarse con la fuente, conectarse con la madre Gaia, con la tierra, con la naturaleza, con el universo, para poder entender el amor, para poder abrazar el amor, pero para esto empezar, como siempre digo, por el amor propio. Aquí hay alguien que está trabajando fuertemente en esto. Aquí hay alguien que está teniendo un cambio, una transformación. Mira, un renacer, trascendiendo. Me habla fuertemente de esto. Aquí tengo el ave Phoenix. Si tú pensabas que esta situación se terminó, o hay una situación que se terminó, o tú tuviste que terminar porque tuviste que ponerle a esta persona límites, ok, realmente esta persona está ahora pasando por un cambio. Y aquí viene un nuevo comienzo para ustedes. Yo creo que ambos de ustedes están entendiendo muchas cosas y se están conectando con el universo. Eso, y aquí yo veo una conexión muy fuerte, una conexión donde ambos de ustedes se conectan a nivel del alma, a nivel de, o sea, no solamente del corazón, donde ambos están. Mira, aquí veo recibiendo energía de la fuente, ok, en los chakras le está viendo las cosas diferentes. Tiene un despertar de conciencia. Alguien aquí se está despertando, alguien aquí se está despertando. Me sigue saliendo energía de luna. Aquí puede que tú estés lidiando con Pisces. Aquí hay una relación que fue oculta. Hay sentimientos ocultos aquí. También hay como un cambio de emociones. Me sigue saliendo fuertemente de la luna. Esta persona está pensando aquí en avanzar hacia ti. Yo creo que realmente tú todavía no sabes esto o no estás viendo esto con claridad. Yo creo que todavía tú tienes dudas de que esto pueda ser una posibilidad. Tú tienes dudas de lo que esta persona quiere. Yo sí veo que esta persona tiene como un poquito de inmadurez acá a la hora de tomar acción. Y es como que está queriendo esto, pero como que todavía no se atreve. Pero aquí pronto va a haber, o sea, esta persona va a haber una comunicación. Posiblemente un viaje. Un encuentro secreto para algunos de ustedes. Donde esta persona va a tomar como una acción, pero como que todavía no está como en una preparación. Me habla otra vez de una preparación espiritual. Puede que esté lidiando con Tauro, con Pisces. Cáncer. Me habla de una preparación espiritual, un crecimiento espiritual. Aquí también yo siento que alguien puede que esté o conectando con una persona que le esté ayudando a trascender en su espiritualidad. Un guru espiritual o algo así. O me habla de alguien que esté hablando con un consejero, una consejera. Pero sobre todo me está hablando que esta persona está viendo como que quiere un compromiso. Se quiere comprometer. Pero creo que esto en el pasado no era algo que esta persona quería o tuvo un compromiso. Y tenía como miedo. Pero aquí yo estoy viendo que esta persona ahora está viendo esto desde otro nivel. Aquí hay alguien definitivamente que está teniendo un crecimiento espiritual. Otra vez me habla. Mira. Energía de Pisces una vez más. Una pausa que ha habido acá entre ustedes. Esta persona a lo mejor. Si hubo una pausa entre ustedes. Esta persona está viendo las cosas ahora desde otra perspectiva. Esta persona decidió pausarse en su vida. Puede que estuviera pasando por un despertar espiritual. Y le estaba costando un poco de trabajo. Y a lo mejor está una energía de pausa donde no hay muchos movimientos entre ustedes. Esta persona se le está iluminando ahora. O sea, está viendo las cosas diferentes. O sea, está viendo las cosas con claridad que antes no veía. Está siendo capaz de ponerse en tu perspectiva, en tus zapatos. A lo mejor antes esta persona no hacía esto. Pero es alguien que ahora mismo tiene como un estancamiento en su vida. Como que se ha sentido también a lo mejor atado a una situación. A un compromiso. A un matrimonio. O simplemente era una persona que tenía una atadura muy fuerte. A lo que le habían enseñado mientras crecía. Había a lo mejor un problema religioso. Un problema de el que dirán. Un problema de estatus cultural. Estatus económico. No sé. Ok. Pero yo veo que esta persona ahora está viendo las cosas como diferente. Porque es una persona que por fin está teniendo como. Está yendo más allá que lo superficial. Está teniendo como vimos acá. Un despertar espiritual. Un despertar de conciencia. O sea, esta persona está enfocándose más en. Lo que es la profundidad de su alma. De sus pensamientos. Y veo que está queriéndose comunicar. Aquí yo voy a comunicación para ustedes. Un mensaje. Donde esta persona está como hablando de un plan. Pero veo una energía todavía un poco muy inmadura. Ok. Un poco de que algo que está comenzando. Como que esta persona a lo mejor está comenzando a ver la luz. Está comenzando a ver las cosas claras. Está comenzando. Pero también puede ser una persona que en este momento tenga algún tipo de inestabilidad. Inestabilidad financiera o algo así. Como que esta persona te está presentando. O hasta ahora se ha presentado a ti. O como una amistad. O como amigos con derecho. O como algo de que yo quiero estar aquí. No te quiero perder. Pero tampoco hay nada. Pero esta persona ahora está teniendo un conocimiento diferente. Pero es que también creo que eres tú también. Yo creo que tú has movido esto aquí. Porque creo que tú también estás en una situación donde estás poniendo límites. Donde también estás en este despertar. Donde estás viendo las cosas diferentes. Donde estás diciendo. No. Yo no merezco esto. Y aquí ha habido posiblemente un triángulo amoroso. O si no fue un triángulo amoroso. Ha sido interferencia. Ok. Tal vez esta persona estuvo aquí lidiando con otras personas en su vida. Con una amistad que a lo mejor le estaba dando consejos. O que tenía algún tipo de no sé. De encuentros. O simplemente es una persona que tenía otra relación. Y también puede ser una persona que está sufriendo de alguna situación del pasado. Que no acaba todavía de liberar. Pero que esta situación fue como el catalista también. O sea. Como que todo esto que ha pasado. Ha empujado a ti. A esta persona. A una transformación. A ambos. Ok. Tal vez tú empezaste esta transformación desde mucho antes. Pero esta situación con esta persona. Te ha dado como un impulso más. ¿No? Aunque en el momento no lo estés viendo de esta manera. Porque si veo mucho sufrimiento aquí. Si tú has puesto límites también a esta persona. Esta persona está sufriendo estos límites. Pero era necesario por tu autorrespeto. ¿No? Por poder decir. Pues ya no más. Y yo veo que esta persona está como queriendo colaborar. Pero es que esto es una persona que hasta ahora. Quiere mantener las cosas en secreto. O ha mantenido las cosas en secreto. Y en secreto también podría que tuviera. Hubiese tenido otra relación. Y también tú te enteraste. O tú eras un secreto. Porque esta persona tenía otra relación. Pero veo que aquí hay como un cierre de ciclos. Ok. Aquí yo veo una persona que está avanzando. Y dejando atrás el pasado. Lo que pasa es que estoy sintiendo que también eres tú. Porque con esta carta de aquí. Yo también sentí que tú estabas poniéndose estos límites. Y si en estos momentos. Tú cuando escuchas esta lectura. Estás diciendo. Ah, esto no me pega. Porque yo no he puesto ningún límite. Yo sigo en las mismas. Yo creo que esto va a ser como tal vez a futuro. Pero también entiende. Que hay momentos en este tipo de conexiones. O en esta situación. Donde tú tienes altas y bajas. Donde a lo mejor tú sí sientes. Ya estoy listo. Lista. Y luego. Pum. Y eso está bien. Porque eso es parte de este camino espiritual. Yo te dije por aquí. Que era un camino largo. Difícil. Ok. Y es de idas y subidas. Pero aquí hay alguien que está cerrando un ciclo. También yo siento que tu persona especial. Ha cerrado un ciclo. Aquí hay alguien que a lo mejor. Ha salido recientemente. De una situación. De un matrimonio. O de una. De un periodo donde. Quería que. Sentía que quería estar solo. Sola. Ok. Y le ha costado trabajo. Cerrar ese ciclo. Porque aquí tenemos los cuatro signos fijos. Escorpio. Acuario. Leo. Y Tauro. Y esto habla de. Eh. Personas. O aunque no tenga. Vamos a hablar de energía. No tanto personas. Que. Que les cuesta cerrar. Ciclos. Pero cuando lo hacen. Lo hacen definitivo. Y aquí yo veo a alguien que está. Cerrando un ciclo. Pero esta persona. Para lograr cerrar este ciclo. Tal vez necesito. Algunas lecciones que tenía que aprender. Que causaron un estancamiento en la relación contigo. Que causaron una pausa. Causaron un cierre de comunicación. O algo así. Donde alguien aquí. A lo mejor tuvo incluso. Que llegar a poner los límites. Y decir. Ya no más. Ok. Y esto fue precisamente. Lo que cerró este ciclo. Yo veo que. Ahora esta persona. Está queriendo colaborar. Pero es alguien que se ha tomado mucho tiempo. Para tomar una decisión. Puede ser. Entre dos personas. Entre dos situaciones. También yo veo aquí. Que un día dice. No. Yo si quiero voy. Mañana no. Y alguien que se ha tomado aquí. Ha estado pensando. Si se comunica. O no. Ok. Está como que. Escribe el mensaje. Lo borra. Escribe el mensaje. Lo borra. Dice. Mejor llamo. Mejor no. Pero como acá. Estoy viendo dos barcos. Y veo una persona encima de una piedra. Yo estoy viendo. Como que esta persona. Realmente. Ha estado entre dos situaciones. O dos personas. Y no sabe realmente. Qué hacer. Ok. Tiene un conflicto acá. Un conflicto. Puede ser. Que esta persona. Tuviera varias personas. Interesadas. Que quisiera mantener. La relación abierta. Que quisiera mantener. Tenemos bien una amistad. Y veo que esta persona. También tiene como un conflicto interno. Es alguien que también. A lo mejor. Se estuvo resistiendo. El cambio. Se estuvo resistiendo. A la transformación espiritual. A lo mejor. No escuchaba consejos. O escuchaba los consejos. O escuchaba los consejos. Equivocados. Ok. Y por tanto. Le estaba costando. Mucho más trabajo. Y esta persona. Estaba actuando. Un poco fría. O distante. Y tú. A lo mejor. Acá le tuviste que poner. Como un hasta aquí. Ok. Porque la reina de espadas. Con ese colgado. Me habla de alguien. Que dijo. Ok. Yo quiero saber la verdad. A mí me hablas claro. El pan pan vino vino. Porque a lo mejor. Tú estuviste. Alguna sabiduría acá. Y tuviste que poner. Como esta pausa. ¿No? Y a lo mejor. Esta eres tú. Tú. También puede ser. Que tu persona especial. En este momento. Simplemente. Está actuando así. Contigo. Una energía. Donde. No sé. Porque esta persona. También. Tiene como personas. A su alrededor. Yo no sé. Si son amistades. Familiares. O algo así. Pero le están causando. Como mucho conflicto. Y esta persona. Está aprendiendo. También. A autorrespetarse. Por ejemplo. Si era alguien. Que se mantenía. Una relación. Donde realmente. No era feliz. No le respetaban. Pero lo hacía. Por. Porque no se valoraba. No entendía el amor. Esta persona. Está aprendiendo. Esto ahora. O si se dejaba. Manipular. Por familiares. Amistades. Ok. O se juntaba. Con relaciones. Que realmente. No le aportaban. Pero. Como esta persona. Tenía que sanar. Veía eso. Como las relaciones. De amor. Ahora está entendiendo. Todo esto. Se va a sentir. Un poco arrepentida. O arrepentido. Pero que también. Es una persona. Que a veces. Es un poco. Persimista. O está viendo. Esta situación. Contigo. Desde una perspectiva. Persimista. Como sintiendo. Ya perdí una oportunidad. Capaz que le mando. Un mensaje. Me va a decir que no. Porque está muy frío. Fría. Porque ya me vio la verdad. Porque. Yo también. Creo que tú. Empezaste a ver esto. Empezaste a ver. La realidad. Esta situación. Tal vez. En el pasado. Tú veías. A esta persona. Diferente. Tal vez. Le tapabas. Ciertas cosas. O en tu mente. O sea. No querías. Aceptar. Porque estabas. Enamorado. Enamorada. Pero aquí. Yo veo. Que empezaste a tener. Conocimiento. Y las cosas. Que cambiaron. Y sacaste. Esta reina. De espada. Y esta persona. Ahora. Como que. Como que. Esta oportunidad. Esta oportunidad. Se perdió. Aquí no hay más nada. Pero es que también. Esta persona. Todavía. Tiene un poquito. Acá de chance. Pero. En vez de enfocarse. En esto. Se está enfocando. En lo que ya. No se dio. O lo que. O sea. Lo que sucedió. Pero es que. No está viendo el pasado. Ni estas cosas. Que sucedieron. Como la oportunidad. De mejorar. Sino como una excusa. De mantenerse estancado. En este victimismo. Pero yo creo. Que esto es algo. Esta persona. Va a lograr superar. Porque es como. Un estancamiento. Temporal. Que estoy viendo. Porque realmente. Esta persona. Quiere un compromiso. Contigo. Y esto es lo que tenía. Como este estancamiento. Pero esta persona. Tiene mucho amor. Hacia ti. No te lo ha dicho. Porque me sale acá. No te lo ha dicho. Ok. Te ha hecho creer. Que a lo mejor. Es una amistad. Pero es que también. Puede ser alguien. Que en algún momento. Se enamoraba fácil. De varias personas. Porque aquí tengo. El 3 de oro. Ok. Pero esta persona. Creía que eso era amor. Pero ahora esta persona. Está entendiendo la realidad. Porque yo creo. Que tú le bloqueaste. Aquí la comunicación. Aquí me sale otra vez. El bloqueo. Pero también. Puede ser una persona. Que se bloquea. Porque este 5 de oro. Habla de alguien. Que está acostumbrado. A perder. Habla de alguien. Que nunca ha tenido amor. Verdadero. Habla de alguien. Que a lo mejor. Siempre ha tenido que lucharse. Las cosas en la vida. Y tiene miedo a perder. Entonces. Prefiere como que. No. Yo me mantengo acá. Protego mi corazón. O no. Yo recojo todo este dinero. Lo guardo. Aunque me esté muriendo de hambre. Porque. Para guardar para mañana. Pero en el guardar para mañana. O sea. Tengo ganas de expresar lo que siento. Pero mejor lo dejo para mañana. Y en ese para mañana. Esta persona. Con tanto miedo a perder. Hace una realidad. Ese miedo. Y pierde. Yo siento aquí. Que alguien aquí. Puso como un límite. Y creo que a lo mejor eres tú. O sea. Hasta aquí. Hubo como un bloqueo. En la comunicación. O en estos momentos. No se están comunicando. Ok. Pero esta persona siempre ha sentido. Que aún en esos procesos. Tú siempre has estado allí. Mira. Es que yo creo que tú eres una persona. Que aún tú pasando trabajo. Y sin tener. Siempre has estado ayudando a esta persona. Y ahora esta persona. Se está dando cuenta de esto. Yo creo que tú también llegaste aquí. El punto donde dijiste. Ya no más. O sea. Yo no puedo seguir siendo tu bastón. Ni espiritual. Ni emocional. Ni de ninguna manera. Cuando realmente tú no estás tomando el paso. Para ver la realidad. Para transformar. Ok. Para cambiar. Entonces. Tú tú me estás aquí. Como que tus límites. Ok. Y esto también puede ser. Que lo estés haciendo. Con varias personas en tu vida. O tu persona especial. En este momento. Ahora está dándose cuenta de estas cosas. Y está como pasando por este proceso. Por aquí me vuelvo a hablar de alguien. Que una vez más. Repito. Se mueve desde la carencia. Ok. Una persona que ha sido un poco egoísta. Una persona que es más para mí. Para mí. Para mí. Donde tú has sentido. Que yo he estado aquí para ti. Pero yo también he estado pasando trabajo. Yo también tengo problemas emocionales. Yo también tengo problemas económicos. Yo también tengo problemas de necesitar ayuda y apoyo. Y a lo mejor tú has sentido. Bueno. Esta persona solamente ha sido egoísta. Porque ni siquiera expresa lo que siente. Entonces. Yo veo aquí que es una persona que. Incluso. Y si tenía más de una persona. No soltaba ni una ni la otra. ¿Por qué? Porque tiene miedo a perder. No quiero soltar aquí. No quiero soltar aquí. Porque de esta. De esta persona recibo. No sé. La estabilidad. La casa. Estamos juntos. Tenemos hijos. Este dinero. De esta. Recibo. Las emociones. La parte sexual. No suelto ni aquí ni acá. Ok. O puede ser que. No está casado. Pero tenga dos personas en su vida. Porque con una. Se divierte. No sé. Y la otra. Le ayuda a sacar. Eh. A mejorar. Hacer su mejor versión. Y no está listo todavía para esto. Entonces. Prefiero no soltar ni aquí ni acá. Y de manera egoísta. Ok. Pero qué pasa. Que cuando tú estás en esta energía. Tú. Lo que expones. Es lo que recibes. Y de tanto que aprietas la puerta. Que revienta. Entonces. Es como que aquí. Yo creo que. Alguien se cansó. Y ahora hay aquí una comunicación. Yo creo que esta persona también. Está viendo las cosas claras. Yo creo que tú sentiste. Que de cierta manera. Esta persona. Se aprovechó de ti. Aunque realmente. No creo que tú lo veas. Como que lo hizo intencionalmente. Sino que tú entiendes. Que esto es una persona. Que tiene mucho dolor. Que tiene muchas situaciones. O sea. Tú entiendes. Tú puedes ver. Como es esta persona. Pero realmente. Llegó al punto. Donde esta persona. Te agotó. O te va a agotar. Porque es como demasiado. Y ahora. Yo veo que esta persona. Está bastante estresada. Yo creo que esta persona. A ti también te causó mucho estrés. Noches sin dormir. Dolor. Depresión. Donde tú intentaste. Varias veces. Estar allí. Para esta persona. De apoyarle. De expresarle sentimientos. Y esta persona. A lo mejor. No reaccionaba. Y tú sentiste. Bueno. Es demasiado. O sea. Ya te puedo ayudar. Como dicen. Por ahí. O ya te puedo llevar al río. Pero no te puedo llevar a tomar agua. Y a lo mejor. Tú decidiste acá. Pues. Hacer las cosas por ti. Qué es lo que tienes que hacer realmente. Porque llegaste a un nivel de espiritual. De madurez espiritual. Donde entendiste. Bueno. Tú no puedes ayudar a quien. No se quiere dejar ayudar. Tú no puedes. O sea. Yo te puedo amar a ti. Pero tampoco. Que ahora sufrir. O sea. Y gasta de entender esto. Y ahora esta persona. Se está dando cuenta. Y está teniendo. Como mucho estrés. Siente que te perdió. Ok. Siente preocupación. Acerca de cómo estas cosas. Se han dado. Porque estás sintiendo. Tu corte energético. Pero aún ahí. Así. Yo estoy viendo. Que una persona. Que está ya. Como que cerrando. Un ciclo. O sea. Está como a punto. De entrar. Del otro lado. De esta cascada. Pero todavía. Se mantiene a borde. O sea. Todavía está con esta energía. Si te ve en su futuro. Y quiere un futuro contigo. Te ve en su destino. Pero es una persona también. Que está llena de muchos miedos. Si esta persona. Por ejemplo. En el pasado. Le fue mal en una relación. Esta persona tiene miedo. Y me va a ir igual. Y no sé qué. Y no sé cuánto. Tiene miedo a perder dinero. O tiene miedo. O sea. Salirse de una relación. Por perder dinero. O si está en una relación. Donde hasta ahora. Estaba soltera o soltera. Porque controla emocionalmente. Siente que baja ese control. O sea. Puede proteger aquí. Su corazón. O sea. Yo estoy bien. Mantengo la superficialidad. No tengo que abrirme emocionalmente. No tengo que. Expresar sentimientos. Aquí estoy bien. Pero qué pasa. Que. Eh. Mientras tú estuviste allí. O estás allí. Dándole la mano. Dándole. Esto. Esto funciona. Cuando esta persona entiende. Que realmente. Ya las cosas. Como que. Terminaron. No. Entonces esta persona. Empieza a sentir. Wow. Esta es la persona. Que siempre estuvo allí. Esta es la persona. Que yo sí quiero. Pero está lleno de miedos. Y para poder hablar. O sea. Está lleno de miedos. Para actuar. Y es algo que tiene que superar. Sí. Sin embargo. Yo veo que esta persona. Sí ve un compromiso aquí contigo. Pero mira. Otra vez. Me habla del conflicto. Me habla de que esta persona. Juega jueguitos mentales. De que. No te voy a hablar. Para que me caigas atrás. O sea. Puede que tenga otras personas. En su vida. Es una persona. Que está acostumbrada. A los conflictos. Que está acostumbrada. Al drama. Que está acostumbrada. De hacerse víctima. Ok. Tal vez. Esta persona. Estaba en una relación. También. Donde habían puros conflictos. Si esta persona. Está en este momento. En una relación. Aquí había muchos conflictos. Muchas peleas. Si es alguien. Con que tú. Tienes una relación. Esta persona. Estaba actuando. De una manera. Como que a ti. Te agotó. Y tú. Sientes de que. No. O sea. Así no más. Ok. Entonces. Me habla de una persona. Que está superando aquí. Muchas cosas. Y se está preparando. Para iniciar algo nuevo. Se está preparando. Para tomar un paso de fe. Ok. Para avanzar. Para dejar algo atrás. Para entregarse a sus sentimientos. Para dejarse a ver por su corazón. Y no tanto por su cabeza. Ok. Está balanceando sus energías. Esto es algo. Que ha tomado paciencia. Que puede que estemos liando aquí. Con sagitario. Con acuario. Ha tomado paciencia. Esto es una persona. Que está aprendiendo. A. Balancear. Su parte espiritual. Y su parte práctica. Porque. No puede ser muy 13. De que no. Yo no creo en la espiritualidad. O no. No me atrevo a abrirme. Bloquearte. Sal con tu energía masculina. Muy avanzada. Que sí. Es de acción. Logro metas. Logro trabajo. Logro dinero. Pero el amor lo bloqueas. Porque. Para eso tienes que entonces. También balancear la parte femenina. Que todos tenemos dentro de nosotros. Energía femenina. Energía masculina. Y esto es una persona. Y esto es una persona. Que a lo mejor. Ha tomado un tiempo. Pero ahora esta persona. Está en un proceso. Donde está comenzando algo nuevo. Donde está entendiendo. Lo que quiere. Donde se está atreviendo. Donde está queriendo atreverse. Quiere un compromiso contigo. Definitivamente. Está entendiendo esto. Ok. Esto es una persona. Que también. Cuando ustedes estén juntos. O cuando esta persona. Se abra emocionalmente. Cuando tú también. Te abras emocionalmente. Aquí las cosas. Van a fluir. Ustedes. Incluso en las finanzas. Ok. ¿Por qué? Porque van a estar alineando. Y conectándose desde el amor. Y el amor es la energía. Más elevada que hay. Y cuando el amor. Cuando estamos fluyendo en amor. El universo conspira a nuestro favor. Y se nos abren los caminos. En todo. En las finanzas. Nos sentimos mejor. Nos vemos mejor. Se nos ve mejor el pelo. La piel. Los ojos nos brillan. O sea. Fluye todo. Todo fluye. Estamos llenos de energía. Entonces. Cuando esta persona entiende esto. Que empieza a transformar esto. Las cosas empiezan a cambiar. Pero es una persona. Que todavía está muy 3D. Le importa mucho. La parte material. O se está enfocando más. En arreglar. Su vida. En estos momentos. Sus emociones. Porque. Esto también es importante. Que ponga el esfuerzo en sí mismo. O en sí misma. Para poder venir a ti. Como un ser completo. Que no tengas que estar tú. Cargando esta carga emocional. Que estás salvándole. Entonces esta persona. Está trabajando en esto. Pero esta persona. Se va a entregar al amor. Porque siente que tú eres su felicidad. Y quiere hacer las paces contigo. Veo que está viniendo a ti. Hace las paces. Y es algo que tú. Invertiste tiempo. Energía. Que sentías. Que esto no se iba a dar. Que esta semilla. Que sembraste. No iba a sacar frutos. Y realmente aquí ahora. Esta semilla. Está sacando frutos para ti. Y esta persona. Ya está entendiendo. Lo que quiere. Fíjate que pasamos. De esta energía aquí. Tan negativa. Tan conflictiva. A esta energía. De quiero una estabilidad contigo. Quiero algo duradero contigo. Voy a trabajar en esto. Pero también me habla. De mucha energía. De tierra. O sea. De hacer las cosas. Pero también habla. De emociones. Entonces ya esta persona. Está aprendiendo. A balancear esto. Y lo que tú has estado esperando. Viene finalmente a ti. Esta persona viene a ti. Viene a expresarte su amor. Viene a entregarte su corazón. Viene a hablarte de sentimientos. Ok. Viene a ponerle esfuerzo. El trabajo. La dedicación. Siento que es alguien. Que también está planeando. Traerte algo. O sea. Si esta persona hace manualidades. Puede que esté haciendo algo. Especialmente para ti. Ok. Y esta persona. Quiere luchar por amor. Siente. Que le va a costar un poco de trabajo. Porque tú vas a estar un poco. Como la defensiva. Pero esta persona. Está listo. Lista. Para entregarse a esto. Y también. Siento que va a ver como personas. Acá en contra. O esta persona. Siente esto. Pero igual esta persona. Va a luchar. Va a tomar acción. Va a tomar acción. Porque ahora quiere hacer las cosas bien. Tiene mucha pasión. Y es una persona. Que se está dejando llevar ahora. Con su intuición. Que tal vez antes no hacía. Y viene hacia ti con una oferta. Fíjate que saltamos de sotas. A caballeros. Las cosas aquí están. Elevándose. Pero también de caballeros. Estamos ya en los reyes. Mira. Ok. Tenemos los reinadores. Rey de bastos. Entonces. Bueno. Voy a sacarte ahora aquí. Bueno. Un oráculo de este. Pero esto lo vamos a continuar. En mi página de Patreon. O si eres miembro acá. De la membresía de YouTube. Que puedes unirte por ahí. Van a decir. Para Patreon. Vas a encontrar el enlace en la descripción. O en el primer comentario de este video. Allá en Patreon. Vamos a ver. Qué más podemos sacar acá. Vamos a ver. Qué intenciones tiene esta persona. Ok. Cuáles son sus verdaderos sentimientos hacia ti. Qué es lo que está ocultando. Qué es lo que está pensando. Cuáles son los obstáculos. Qué acción va a tomar. Eh. Qué intenciones tienes. Y qué consejos te podemos sacar allá de tus guías. Eh. Bueno. Por allá también va en Patreon. Yo hago una vez al mes. Eh. Respondo preguntas gratuitas. Una pregunta gratuita. La hago por Patreon. Y lo hago por YouTube. En fechas diferentes. Así que eso. Hay algunas personas que están en ambas membresías. Y obtienen los beneficios. Eh. De esa manera. Dos veces al mes. Pues. Reciben eh. Consultas conmigo. Una pregunta. No es una consulta. Es una pregunta que te respondo. En un tipo super chat. Así que bueno. Si quieres unirte. Pues te dejo la información ahí abajo. Ahí también vas a encontrar. Cómo puedes hacer una cita directamente conmigo. Si quieres confirmar esto de manera personalizada. Te recuerdo una vez más. Que por favor. Es muy importante. Que me regales un like. Un me gusta. Te lo agradezco muchísimo. Porque es un intercambio de energía. Que estás haciendo conmigo. Además de ayudar a este canal a crecer. Así que aportas un montón. Me encanta leerte. Así que escríbeme. No siempre te puedo contestar. Pero siempre lo leo. Y te recuerdo una vez más. Si eres nuevo acá. Suscríbete. Habilita la campanita de notificaciones. O si estás en otra red o plataforma social. Dame un like. Un me gusta. Comparte. Y esos que llevan tiempo aquí. Una vez más. Amores bellos. Aprovecho para agradecerles. Todo el cariño. El apoyo. Y que estén acá conmigo. Mira. Perdonar y aprender. Mientras sueltas y sanas el pasado. Experiencias más amor en tu vida. En tus momentos presentes. Ok. Esta es la lección más grande. Para alguno de ustedes. Esta persona regresa a ti. Y a ti te va a tocar la difícil decisión. Si es que de verdad tú crees que vas a permitirle a esta persona continuar en tu vida. Ok. Obviamente esto es una lectura general. No debes tomarlo exactamente de esta lectura. Eso ya es algo que tienes que seguir tu intuición. Porque aquí me habla de que tú tienes una intuición muy fuerte también. Porque si siento que esto es una persona que a lo mejor o llamaba mucho la atención. El carisma que tenía. Era muy bien parecido. Traía a muchas personas. De mucho fuego. Mucha pasión. Pero a veces tú sentías. Porque por ahí vimos el Sota. Que era una persona un poco inconsistente. Y vemos una energía acá. De que a lo mejor no te quería dar compromiso. O no te quería dar lo que querías. O si tenía un compromiso contigo. Tú sentías que esta persona se desviaba. O no te estaba entregando sus emociones. Era algo más superficial. Entonces ya aquí te va a tocar. Si tú quieres. Pues perdonarle esto a esta persona. Si realmente hay amor. Porque si decides estar con la persona. Si hay como que soltarle el pasado. Se ha borrado mi cuenta nueva. ¿No? Ok. Y también esto se trata de que esta persona. Para poder abrirse al amor. Va a tener que soltar el pasado. Si le hicieron daño. Esos dolores. Esos miedos. Estas inseguridades. Que tenemos ahí con una espada. Se tienen que soltar. Pero que esto sea tu decisión. Obviamente. O sea. Si tú quieres confirmar esto. A ver si es para ti. Pues tendrías que hacer una cita. Para una lectura personalizada. Pero aún así. El tarot nunca debe ser utilizado. Para tomar decisiones importantes. Sino más bien para ver. La energía. O sea. Qué es lo que está sucediendo. Y de ahí tú. Tomar la decisión. Ok. Definitivamente. Es indiscutible. La atracción fuerte. Que hay entre ustedes. Esta persona. Mientras tú. Practicas aquí. Tu autorrespeto. Tu amor propio. Más le gustas a esta persona. Ok. Aquí yo veo. Que a lo mejor. Tú o esta persona. Ha estado enfocándose mucho. En sí mismo. En su vida. Y que a lo mejor. Tú eres una persona aquí. Que estás. Con esta. Despertar espiritual. Te enfocas mucho. En las bendiciones. Porque sabes. Que tienes muchas bendiciones. Y esto a esta persona. Le encanta. Ok. Esta persona. Siente que es tu alma. O tu llama gemela. Si te has estado preguntando. Pues dice que sí. Tal vez esta persona. En algún momento. Dudó. Pero ahora lo tiene claro. Y ahora quiere venir. A darse un chance. Quiere invertir el tiempo. Y la energía. En esta relación. Quiere darse la oportunidad. Claro que tú. Tendrías que decidir. Si es algo que tú quieres. Porque. Te va a tocar. Tener la mente abierta acá. Porque esta persona. Realmente. A lo mejor. Ha sido alguien. Que tú sientes. No que. Le diste a lo mejor. Incluso varias oportunidades. Esta persona. Puede que tuviera varias personas. Interesada. O estuviera con varias personas. O sea. Me sigue saliendo aquí la energía. Ok. Aquí también me está hablando. De que a lo mejor. Esta persona. Es muy diferente a ti. Pero a la vez. Muy igual. Se complementa muy bien. Aquí puede haber. Una gran diferencia de edad. Puede haber. Culturas diferentes. Religiones diferentes. Lo dije ahorita. Y ahora. Me lo vuelven a enfocar. Puede haber. O sea. Algún tipo de estatus social. Estatus económico. También puede ser. Que a lo mejor. Esta persona. No sea. Ni siquiera. El tipo de persona. Que a ti te gustaría. O viceversa. Tú piensas. Que esta persona. Tú no eres. El tipo de persona. Que le gusta. O lo que sea. Pero realmente. Aquí están diciendo. Que eso no tiene que ver. O sea. Aquí hay un amor. A nivel del alma. No a nivel de lo físico. Si esta persona. Antes era alguien. Muy superficial. Que le importa mucho. El que dirán. Con esta transformación espiritual. Aquí las cosas. Están cambiando. Ok. Porque aquí. En este mundo. 5D. No vemos físico. O sea. Vemos el alma. Y el alma. No tiene figura. No tiene shape. Simplemente es blanca. Oscura. Ok. Y cuando se conectan. Cuando se alinean. Cuando están conectados. Pues eso. No lo cambia. Nada. Y aquí. Yo veo que esta persona. Ahora. Está queriendo venir. A expresar sentimientos. Yo creo que. Antes no lo hacía. Y ahora sí lo va a hacer. Es algo que tú llevabas tiempo. Esperando. Es algo que para algunos de ustedes. Se ha demorado muchísimo. Ok. Pero esta persona. Por fin viene. A darte lo que tú. Por mucho tiempo. Llevas esperando. El 7 de oro. Que vistes allá. A la una semilla. Que sembraste. Que duró tiempo. Sacar estos frutos. Y por aquí. Me habla del 3 de bastos. Que me está hablando. Que lo que tú. Tanto esperaste. Ya está llegando a ti. Ok. Así que esto. Lo que estoy viendo. Para ti. En las próximas semanas. Si tú sientes que ha resonado. Con esta lectura. Reclama la tuya. Dándome ese like. Ese me gusta. Y comentando. Otra vez. Te recuerdo suscribirte. Ahorita la campanita. De notificaciones. Y te veo en Patreon. Si sigues. Si me sigues en Patreon. Vamos a continuarla ya. Y si aquí es donde partimos. Cada quien por su lado. Pues te envío. Un fuertísimo abrazo. Lleno de luz. Muchísimas bendiciones. Y nos vemos en la próxima. Bye.